Vamos a iniciar la grabación Vamos a cambiarte de mona china A completar las misiones Las puras misiones Puras, puras misiones Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Bien, ¿y tú? Ah, todo bien, todo bien Aquí tratando de completar Las nuevas misiones para Del Fornet Para los puntos de experiencia ¿Te gusta esta nueva temporada? Esta nueva temporada, pues Me agradó, los cambios del mapa me agradaron Están muy bonitos Este No me gustó el pase de batalla No me gustó tanto Digo, están bonitos algunos personajes Pero Creo que el que menos me gustó Fue el Eren Jaeger Sí está muy feo Se pasaron de lanza con este personaje La verdad La verdad Sí están bonitos ¡Chinga, tu madre! Ay, güey Casi me mata ¡Ah! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Ay, qué baboso! Me agarré la cuerdita No sé, el único que no me gustó Del pase de batalla Pues es el Eren Jaeger Pero de ahí en fuera Me parecen bien Digo, podrían ser mejores Pero están bien Como a veces grabo Bueno, ahorita estoy grabando el audio Para Subir algunos videos Al Al A los shorts de YouTube Y también para hacer una edición En Mis videos de YouTube Entonces Pues por lo menos Para que no se escuche Para que se escuche un poquito más divertido De lo que no está Sí, sí tengo que hablar Para que al menos se vea Que sí me estoy divirtiendo Que son puras mentiras Mentira Mi vida No me sé Cómo va la canción ¡Ah! Qué estúpido No le he dado las gracias al autobús Maldita sea No contraten el de ese tipo ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Chinga su madre! ¡Ah! Mira, un huevo Me van a matar Megabass Jacob Dice Desgraciado Maldito Casi muy bajo Si no tuvieras el escudo El 50 de escudo extra Me habría dado en la madre ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ah! Vamos a ver Aquí está Tengo que contratarlo ¿Verdad? Con eso ya tengo Un poquito de la misión ¡Ay! ¡Ah! Me asusté ¡Ah! ¡Bien! Reunir huevos Ya reuní los primeros huevos Dos Tres Cuatro Cinco Reune huevos Olvida fase de la tormenta Gasta barras Huevo dorado Cerezas en flor Cerezas en flor Ok Entonces ¿Puedo irme acá? Déjenme ver Si puedo Llegar A esa A ese lugar Y completar una misión Creo ¿Quién sabe? ¿Que no hay una misión acá? Cerezas en flor ¡Ah! ¡Esto! Si estúpido Ah Vamos Don pendejo No sabía De lo que Trataba Cerezas en flor ¿Cuál es el otro Cerezas en flor? Vamos a ver Adiós Muy bien Que bonito Que bonito ¿Ese era de oro? Ah, no No era de oro ¿Ah, sí? Ah, ni era de oro ¿No? Perfecto Muy bien Ya Me puedo alargar Que bonito Que no es tan complicado Eso de las misiones Ja, 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 ja Ah Que bonito Me quedé Traumadito Con Assassin's Creed Maldita sea El control de Assassin's Creed Quiero hacer cosas Cago en Assassin's Creed Chale Necesito ver lo de las flores de Sakura Sakura Carca No, 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 no No puedes ir No puedo subir Ah Estúpido 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 No No Ah Maldita sea Hijo de su madre Qué horrible De esas veces en las que más hace falta la espadita Da Da Madre Uy Ahí está Flor de Sakura Perfecto ¿Dónde está el otro lado? Ah Está muy lejos Oh Bien Perfecto Qué bueno Gracias Este Persona que murió Ya no está, ¿verdad? No Creo que ya no está Mierda Parece que ya no Ni pedo Gastar barras Ok Reunir huevos 11 de 20 6 de 10 Reunir huevos Huevos Alguien ha visto huevos por acá Qué bronca Huevos, huevos Huevos, huevos Qué raro estar buscando eso ahorita en ese momento Reunir barras No, reunir barras también Ah, no gastar barras, baboso Uh, 7 de 10 Perfecto No me han matado de pura suerte Como hace rato Que me maté Prácticamente Perdón amigo Fue sin querer Ay, qué idiota Ah, no Ah Ah Mucho estúpido Ay, Dios no Ay, Dios no No, 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 no Ah, ah Ah No Ah, qué idiota Ah Espada Gracias Marty está Jeremail Noob Dice No les pregunte Ay, güey Ay, güey Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Ok, pero Esa cosa Esa cosa S-R-G-O-N-Bajo Chango Dice Hombre Coda Oh, Dios Oh, Dios Oh, fuck Me bajaron Me quedé sin Nada Qué feo S-R-G-O-N-Bajo Chango Dice Yo juego Va, 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 va Va, 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 va Ahorita ya Ah, qué bonita Están las espadas Las amo, adoro Son de la mejor cosa Que pudieran crear En Fortnite Aparte de los pinches Siendo muy tramado Con lo de los Este Con el control del Eso solo se utiliza Para la movilidad Después para atacar Es una desgracia Eso sí De hecho sí Tiene razón Tiene razón Solamente es pura movilidad Pero creo que eso Es lo que más importa O sea Tomando en cuenta Que el martillo Venimos del martillo Ah, esto no hay ya Ya lo doy Ah, maldito Ah, esto no hay ya No, ah Ah, bueno Gracias a Marty Ganamos Como gane Que buena onda No hice nada Vamos a caer lejos Porque necesito Contratar a ese personaje Solamente porque Necesito contratarlo Y está lejos Y no Y es probable Que no me muera Tan rápido Las probabilidades Son muy altas De que no valga Madre tan feo ¿Dónde está El personaje ese? Perro desgraciado Me buscó Y yo sin arma Maldito Hay otro No aguanto tu disparo No aguanto tu disparo Te vi Te vi Desgraciado Te vi El martir No solo Axilio Casi me muero Pero todo bien Todo se destruyó Dentro de Dentro de Distancia de recorrido El vehículo Va bien Todo bien Va todo muy bien ¿Verdad? No puede matarlo Ni pedo Conta personaje Random ¿Cómo estás? Ah Pero no puedo Ah Si puedo Ah Perfecto Ya la contate Sin pedos SR-BajoChango Dice Te falta un corrido Tumbado en los sonidos Del stream ¿Qué tipo de ocurrió Tombado? 26 27 Ah no 28 Dice No Invita a tu amigo 28 No no contó 30 Perfecto El diablo Este compa Ya está muerto No más que no le han avisado Contrata Me falta contratar A uno solo Lo de la moto Y punto de captura Del botín flotante Ah Si Lo del cerezos Con este me dan Mi Creo que es una mochila ¿No? Pero me quedaría pobre Pobre de ti Jejeje No Ah Perfecto Nueva mochila Eh Ya tengo mi nueva mochila Al fin Oh Se ve bien la mochila Mochila Retroporte Primaveras Vamos aquí para de una vez No Vamos aquí para de una vez No 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 No